La vida está listo ¡Eso, mi gente! No paso la vida Toma el recorrido del mundo Si quieren que se lo diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Yo soy un alma sin dueño Yo soy un alma sin dueño No miento, soy muy sincero Yo soy como las gaiotas Que vuelan de suelto en suelto Yo soy que la vida es corta Así es que esta tierra la dejo Al día que yo me muera No voy a llevar el menor Hay que darle Un saludo La vida Tonto se acaba Lo que pasó en este mundo Toma el recuerdo queda Y a poder No voy a llevarme Toma tu pueblo de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle punto al mundo La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Tomarte el recuerdo que era Ya muerto voy a llevarme Tomarte un puro de tierra Tomarte un puro de tierra Tomarte un puro de tierra Tomarte un puro de tierra